Vamos a conversar compadre, algo de lo más reciente compadre, para toda mi gente que está, nos está viendo en todas las redes sociales Un buenísimo gusto, y ahora le toca hasta Acapulquito Guerrero ¡Vale va! ¡Dice! ¡Cuéntale mi compa! ¡Cuéntale mi compa! ¡Vamos a toda la clase de Acapulco! ¡Oye, chicos! ¡Azúcar! ¡Oye! ¡Eh! ¡No lo dicen, Acapulco! ¡Eh! ¡Oye! ¡No lo dicen, Acapulco! ¡No lo dicen, Acapulco! ¡Qué poterí! ¡Cantela, candela, candela, candela! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Yayari! ¡Azúcar, azúcar! ¡Ay, ay! ¡El Pogituri!